muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de gear of war 5 gears 5 vamos a seguir con la beta y en esta ocasión vamos a seguir con el enfrentamiento pero vamos a jugar una partida en modo clasificatoria a ver qué nos trae a que nos ofrece a ver qué hay por ahí vale ahí está el rey de la colina captura y mantén los anillos objetivos para conseguir un captura captura de zona digamos y captura los anillos para ganar cada uno de los equipos colocar armas nuevas con cada ronda esto qué es qué diferencia hay rey de la colina vale pues no lo sé vamos a probar por ejemplo vamos a intentar primero echar un rey de la colina y luego una escalada vale vamos a jugar una de cada así que primero vamos al rey de la colina vamos vamos a probar vamos a ver qué que nos ofrece esta versión estoy por ahí debajo verdad sí señor aquí detrás y detrás estamos con el nivel 4 los de arriba tienen más nivel pero no significa que sean mejores significa que llevan más tiempo jugados distrito me gusta más para esto no se puede cambiar vamos a ver si pudiéramos cambiar armas vale en la misma y aquí arriba no hay nada vale no sé es un modo beta no sabemos realmente que ofrece si se pueden cambiar si no se pueden cambiar no tenemos ni idea voy a probar el francotirador del enjambre vamos a ver está bien es como un capture de zona no se llama capture de flas porque no es capture de flas no es una para volver y creo que también lo podrán meter en un futuro pero es un capturando las zonas como los diferentes puntos eso ha pasado en en titan fall han pasado muchísimos juegos un captura de zona vale por ejemplo en call of duty tal pues habían tres zonas o había dos zonas ya tenemos que capturarla pues aquí igual y vamos primero a hacer un rey de la colina en distrito vale la aparición pin 101 vale me han puesto en un servidor de cuenca me han puesto en un servidor de cuenca porque para tener 80 de pin veremos a ver qué somos capaces de hacer vale capturar allí primero hay uno ahora vamos a ponerlo por aquí a ver si se asoma vale lo principal es capturar vale aunque hagamos cobertura sabía lo sabía era una locura vale pero bueno hay que hacer cobertura hay que hacer cobertura es lo importante aquí es capturar sin más la zona vale hemos capturado eso no sí vamos a dar una eliminación menos para que no se levante hay que entrar ese está caído hay que entrar compañero vale ahora está bien lado con escopetas los notas juegan muy cerca vale estos notas juegan bastante cerca con la escopeta vale 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 espero que mi compañero haga algo le he reventado la cabeza no tengo munición le he reventado crack me hagan al lado tío cógelo vale hay que coger el siguiente punto vámonos no va a estar complicado no nos va a dar tiempo no me da tiempo de levantar no me van a reventar eh no me van a reventar pero lo estamos haciendo lo estamos haciendo bastante bien lo que pasa que los chavales están jugando mejor que nosotros hay gente atrás tío lo escucho están jugando con escopetas no está obligado están jugando cerca están jugando de la zona cerca y a los dos tiros nos revientan y mis compañeros no se están dando cuenta de eso nos están reventando a base de escopetas vale las escopetas tienen que venir cerca eh si no claro trampa para cazar sigue soñando gilipollas otra vez no nos están poniendo finos y lupinos me voy para el otro lado porque ya lo digo están utilizando las escopetas y las escopetas hacen mucho daño aquí eso es falta vale hay que ir bien no tío no tío estamos jugando fatal estamos jugando fatal estamos jugando fatal ellos van super a saco con las escopetas pero es que yo no puedo con el equipo que tengo ahora mismo no puedo ir yo solo con escopeta bueno están haciendo polvo le alejo algo más daño pero se esconden bien se esconden bien no juegan mal viene por la izquierda flanqueando vale ese lo he matado creo pero vale perfecto es poco tiene que morir ese como sea tío es falso loco estoy huyendo vale porque con escopeta me arrepientan del tirón estaba claro que iba a morir tío estaba claro van a saco con escopeta y es complicado muy complicado pero bueno mientras que mientras que vengan por mi mi equipo sigue allí comiendo tiempo que es lo importante vale perfecto a ver si remontamos un poquillo hay que romper eso hay que romper eso hay que remontar no sé es un poco falso la verdad que yo me haya tirado hacia él y me haya pegado no sé cómo vale vamos a defender de aquí de la cobertura vale pero aquí parece que no se puede comprar no se puede aquí no se puede cambiar armas ¿no? antes en el otro se podía cambiar armas aquí creo que no ya os digo yo que no está equilibrado el equipo eso os lo digo vamos os lo digo sí o sí y ese debería haber muerto ya va y me coba y me mata él a mí qué grande tío qué grande compadre vamos para ello vamos a defender aquello vamos a defender vale nota a saco a ver si mis compañeros se dan un poco de cuenta de que hay que ir alguien tiene que ir a cerca vale esta podemos defenderla bien creo a tu casa crack venga este va a acabar el rollo vamos a defender un poquito bien ¿no? vamos a defender un poquito bien la cosa ya está bien vale crack vale 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 parece que mi equipo se ha puesto un poquito las pilas ahora vale perfecto mi equipo se ha puesto ahora un poquito las pilas bueno un poquillo falso la verdad un poquillo falso eso ahí está bien está bien está bien parece que hemos un poquillo falso No, 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 vamos contra uno, era imposible. ¿No me matan? ¿Por qué no me matan? Sí, se me mataban. Esta zona es nuestra también, tiene que ser nuestra esa zona, hay que darse prisa. No. Tengo gente cerca. Venga, hombre. Vale, es que aquí lo mismo las armas. Ya, ya, ya. Es que lo mismo aquí las armas se cogen por el suelo. Vale, y eso es lo que nosotros, eso es lo que yo, en este caso, no estaba seguro. ¿Hay que ir locos? Vamos. Vale, perfecto. Vale, compañero. Ya no, ya es complicadísimo. Es imposible ya. Hay que irse para allá ya, corriendo. Hay que ir, hay que ir corriendo, hay que ir corriendo, hay que ir corriendo, como sea. Hay que hacer cobertura, eh. Podemos todavía ganar, eh. Podemos todavía ganar. Va, 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 va. No, vale, 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 a medias. Venga, rápido, rápido, rápido. Levanta. Levanta, compañero. ¡Vamos! ¡Vamos a uno! ¡GG! ¡Bomba! Vaya remontada, compadre. Vaya, vaya remontada De partida Brutality Vaya remontada, compadre Vaya remontada Vaya remontada, tío Muy buenas, señores Nos hemos dado cuenta de que ellos van con las escopetas Y que si guardamos relativamente la distancia O que si cogemos nosotros escopetas Les podemos reventar Y no puedo A uno A tu casa Vale, se ha levantado y me ha reventado Estamos bien, estamos jugando muy bien Si yo soy capaz de distraer a tres personas Mis equipos tienen cogido el punto, sí o sí Eso está muy bien Eso es muy bueno Vale, que buen equipo A uno Compañero Vale, reviéntalo Captura eso Vale, que bueno, soy franco, tío Nada, viene por detrás Pero tengo que cubrir el punto Pero bueno, por lo menos que se distraen conmigo Vale, vale, vale Vamos 17-14 Ganando dos, eh A ver si somos capaces de ganar dos Asegurando tranquilamente Y no tenemos que sufrir mucho Dos, uno Venga, venga Buena, buena escopeta Crack, levanta Levanta rápido, máquina No tengo al lado Ahí estoy acá Esto está muy fácil ¿Quieres ir a escopeta? Yo cambio escopeta cuando tenga que cambiar Eso es fácil Vale, han cogido el disco, creo, eh La han cogido ellos Vienen, vienen, vienen Vale, cúbreme, cúbreme, cúbreme No Y coger zona, eh, compañeros No vas a soltar el arma, pero ya ¿Lo muere, loco? ¡Guau! ¡Qué bien la ha hecho en nota! ¡Qué bien la ha hecho en nota! La ha hecho bastante bien, eh Es más, te podría decir Que podría estar jugando hasta con ratón y teclado Porque yo, por ejemplo En esta opción He decidido He decidido jugar todavía ¿Vale? Jugar todavía Compañeros, necesitamos tu ayuda Crack He decidido jugar con Con mando Y hace mil años que no juego con un shooter con mando Y quizás por eso Pues las partidas No están saliendo tan Espectaculares o buenas A lo que estoy Acostumbrado No lo mato, tío Es inmortal en nota ¿Qué pasa, loco? Dale uno, tío Vale, perfecto Lo mismo me da igual Me quito de aquí Vamos a cubrir bien Esto está defendido, creo, eh Vale, eh A cañón corto Había visto What the fuck A tu casa, Magira Vámonos Vámonos Hay que mirar pa'lante, loco Hay que mirar pa'lante Quítate Quítate, hombre Coge esto ¿Por qué no coges eso, tío? Vale Está perfecto, tío Sí, sí, sí Estamos ahora mismo Defendiendo relativamente bien Choma, choma Choma Estoy diciendo Donde hay gente, loco Que yo no me puedo mover Porque no tengo nada Vale Vale Vale, perfecto Vámonos pa'lante A ver si tenemos suerte Y lo hacemos bien Ya lo tienen ellos Necesito munición En condiciones, tío Necesito de la Lancer, tío No están viniendo, eh Necesito que me maten Me he jao No pasa nada Porque necesito munición De la Lancer Para cubrir Para hacer cobertura Cobertura de lejos Necesito hacer cobertura de lejos Ya Vale Yo creo que sí Lo tenemos, eh Nota si se mueve con teclado Nota si se mueve con teclado y ratón, eh Nota si se mueve Esa tía Es la que no me ha matado antes Que os dije lo del teclado y ratón Y está claro que como se mueve Es con teclado y ratón Estoy segurísimo Estoy segurísimo de eso Pero bueno Es una opción que da también Equipo, la verdad Múvete, múvete, múvete Múvete, múvete Bueno, también podemos dar por perdido Este punto Ahora nos han remontado ya a nosotros Tienes la de disco, tío Tienes la de disco Está roto Hay que ir No, no puedo, tío Tienes la posición Tienes la posición Escogida perfecta, tío No Se mueve muy, muy rápida Esa, tío Eso es teclado y ratón Sí o sí 1-1 No está dando nada mal, eh No está dando nada mal, la verdad La partida ¿Estamos jugando con 2-? ¿Puede ser? ¿Estamos jugando con 2-, tío? Creo que estamos jugando con 2-, eh Se nos han ido 2 Se nos han ido 2, pero bueno No pasa nada Creo que se nos han ido 2, eh Sí, creo que sí Que se nos han ido 2, eh Puede que vengan por detrás Está adentro, vale Coge, captura Vale Vale, se está caído Vale, que buena compañero Vale, perfecto, perfecto, perfecto La otra última Lo estamos haciendo Espectacular ¿Me mueres o qué? Hay que ir Ah, por el lateral Vale 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 Mis compañeros capturan Y yo hago De franco, vale Vale, vale Perfecto Vale Vale, que buena Compañero Necesito munición De la Lancer Ya Eso está down Está uno Bueno, me voy a ir a muerte Ah, imposible Me tiene cogido la medida El Idinus ese Me tiene cogido la medida Es increíble Pero ya os digo Me parece muy raro Como se mueve Tiene que ser con teclado Y ratón seguro Ah, son 5 Son 5 Eso no merece la pena Ni ir a por ello ¿Te mueres, loco? ¿O no te mueres? ¿Me matan? Sí, me matan ¿Me cubro? Vale No, no me da tiempo Vale, vale Lo importante era coger la zona Esto es así Aquí da igual quién mate Aquí da igual quién mate Más y quién mate menos Aquí lo que ocurre Es conseguir la zona La zona a muerte ¿Vale? Así que Y así flanqueando Flanqueando Perfecto Natalón No dejes que renazca No hombre Captura Vale, muy buena Vámonos al siguiente punto ¿Dónde está compañero? Que no lo veo Venga Nos quedan 16 Revienta Un enemigo menos Por aquí Vale Gigi Coño Me cago en la leche Vale Pues hemos ganado la partida La primera hemos hecho una remontada brutal Y la segunda la hemos pegado una paliza Espectacular Mira Yo es que soy siempre un jugador más de atrás ¿Vale? He hecho bastantes eliminaciones He tenido un pan malillo Un pin malillo Pero bueno Hemos jugado bastante bien Ha sido Ha sido a final una buena partida Creo que de nuestro equipo se han ido dos Y creo que de su equipo al final se han ido tres Entonces al final ha sido una partida un poco Vamos a decirlo Chusquerilla entre comillas ¿Vale? Porque se nos ha ido gente Al final hemos jugado cinco contra cinco Pero esto es lo que traen El modo ranking Y el modo competitivo De Gear on War 5 ¿Vale? Que no está nada mal Me gusta Me gusta el rollo Pero ya os digo Que el nota ese Que estaba alto de matarme El movimiento del ratón Que se veía movimiento del ratón Y tal Era muy muy bueno Vamos a abandonar aquí ¿Vale? Vamos a dejar el vídeo por aquí Porque si os grabo ahora otra partida Va a ser una locura de larga Así que nada Esto es Esto es por lo que estaba diciendo Esto es el modo Competitivo El modo ranking Que trae Gear on War 5 Va a traer pase de batalla también No sé No sé cómo lo van a enfocar No sé qué nos van a traer No sé cómo va a estar la cosa La verdad Así que nada Esto es así El rey de la colina Muchísimas gracias a todos Espero que os guste el vídeo Que os haya gustado el vídeo Que os haya servido para ver un poquito la beta Y para decidir si queréis o no comprarlo O queréis o no jugarlo Aunque yo realmente Me tiraría por el modo historia Que también es Una historia bastante buena Y bastante interesante Así que nada Muchísimas gracias a todos Ya sabéis Dadle a like Compartid y suscribiros Que a mí me ayuda muchísimo el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!